...el antepasado, muchos de ellos... Bola bien conectada, terreno del centro, se lanza... ...y capturó la bola... ...impresionante lo de Carlos Tozzi, y además, muy frecuente... ...se acabó el primero para el equipo navegante... ...¿van qué jugaba esta? ...de Carlos Tozzi una vez más, guante maravilloso... ...empresa Polar, 81 años amando el béisbol... ...porque sí, Aragua Acero...